De nuevo nos llega la Navidad, un tiempo lleno de tristeza y de melancolía y de una felicidad que nos hace pensar los unos en los otros y querernos un poco más en esta fecha. Pero todo no es lo que vemos y lo que tenemos alrededor. Hay una realidad que nos está envolviendo y que la tenemos a la vista cada día de gente, de miles de personas que están muriendo, que no tienen dónde dormir, ni dónde comer, ni dónde beber agua y que encima todo hay gente que no los quiere acoger. Esas personas son las que se merecen una feliz Navidad. Y para ellos estoy hablando aquí para decirles feliz Navidad a esas personas que debemos acoger y tener un poquitín de más caridad de la que estamos demostrando. Feliz Navidad para todos aquellos que están sufriendo en estos momentos por culpa de las guerras. ¡Feliz Navidad para ellos!